La historia de la historia Así podría comenzar esta historia. Érase una vez, hace ya años, un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, decidió buscar un entorno en el que recrear nada menos que las condiciones de vida de Marte, el planeta rojo. A oídos de esos científicos llegaron historias sobre un apartado rincón del sur de Europa, cuyos paisajes eran similares a los misteriosos espacios marcianos, y en donde, desde hacía más de 4.000 años, los humanos extraían de las entrañas de la Tierra una variada riqueza de minerales. Un extraño lugar bañado por un insólito río de aguas carmesíes, tan ácidas que la vida en ellas se antojaba imposible. Fue así como los modernos seres celestes, los astronautas, se posaron en mi lugar de nacimiento, río Tinto, y se obró un pequeño milagro. Por unos minutos el futuro tocó con la yema virgen de sus dedos al pasado, y el pasado, con su añoso índice, señaló el futuro. Mi tierra dio un salto en el tiempo. Desde los fenicios a Marte. Mi tierra dio un salto en el tiempo. Hace 350 millones de años, la actividad volcánica era tan intensa en este rincón del planeta, que se formó lo que se conoce como la Franja Pirítica Ibérica, una enorme lengua rocosa de 250 kilómetros, que albergó la mayor concentración de sulfuros metálicos del mundo. Y es precisamente en río Tinto, donde aquel petrificado dragón de oro, de plata, de cobre, ocultó sus más valiosas riquezas en busca de ese preciado mapa del tesoro. Descubriéndolo está un geólogo río Tinteño. Con él inicio mi recorrido por el ayer, por el hoy, por el mañana de esta mítica cuenca minera. Todas estas piedras que parecen seres inertes, que no tienen voz, yo creo que a alguien como tú, a un geólogo, le hablan. ¿Qué cuentan estas piedras sobre la historia de la cuenca minera? La verdad es que es algo muy interesante y que en ocasiones no sabemos explicar, pero nosotros vemos todos estos yacimientos, sulfuros masivos, que puede sonar un nombre un poco muy raro, pero al final y al cabo nos está contando cómo esto se creó hace millones de años y nos permite imaginarnos que estamos en un entorno en el que había un vulcanismo intenso y después ya en periodos históricos, en periodos romanos, pues aunque nos parezca mentira, el paisaje se parecería, pero tendría muchas diferencias. Con decirte, por ejemplo, que donde estamos hablando ahora mismo, en aquella época, hace 2000 años, esto era una montaña, estaríamos en el interior de esa montaña y desde ellos a hoy la hemos sacado a la luz. ¿Y para ti cuáles son los elementos geológicos, las piedras que más atraen tu interés? Mi roca favorita, por decirlo de alguna manera aquí, pues sería una muy particular que es la que llamamos gosan transportado. Se habla del gosan, esa masa mineral rojiza que corona Peña de Hierro, que está declarada además monumento natural, y después algo se han transportado, que es una evolución por la alteración de esa propia roca y que se la lleva el río Tinto y crea un material que es propio de aquí. Es muy difícil encontrarlo en otro lugar del planeta y nos va contando cómo ha cambiado el paisaje, pero ya en periodos históricos. ¿Y qué nos puede descubrir, qué nos queda por encontrar en la tierra, en las piedras, en los sustratos y estratos geológicos de este lugar milenario? Pues por suerte la ciencia siempre nos abre puertas que nos sorprenden. Hace no muchos años cualquiera diría que aquí ya había acabado la vida minera y mira lo que tenemos. Quizás la puerta hacia la que más nos tenemos que ir enfocando y poner más esfuerzo es en aportar valor a todo eso que ya tenemos. Los productos que siempre se han extraído aquí y el uso que se le ha dado, pues hay que buscar nuevas aplicaciones y nuevas evoluciones que es lo que nos va a permitir que aquí la actividad no pare nunca porque reservas minerales tenemos para seguir otros 2.000 años. Es decir, que estamos en un lugar en el que con un dedo tocamos los inicios de la historia, la niebla de los tiempos y con el otro podemos tocar las estrellas. Totalmente. Para conocer la vida, Conocer el presente de Río Tinto es preciso retroceder a sus orígenes, tan remotos como la historia misma de la humanidad. Y una de las personas que más ha indagado en ese pasado es Juan Aurelio Pérez Macías. No me será difícil hallarlo trabajando en alguno de los yacimientos arqueológicos que salpican estas tierras. Creo que estamos pisando sustratos de historia, como si fueran hojaldres sucesivos que cada uno de ellos nos cuenta un periodo de la historia casi legendaria de las minas de Río Tinto, ¿no es así? Pues sí, estamos en la necrópolis romana de la dehesa, es el momento de mayor esplendor de la explotación antigua en minas de Río Tinto, que son el siglo I y el siglo II después de Cristo, una etapa en la que Río Tinto fue la mayor mina del mundo en explotación de plata y cobre. Los primeros datos que tenemos se remontan al segundo milenio antes de nuestra era. O sea, estamos hablando de cuando se ha construido la pirámide de Keops y en Europa Occidental, pues bueno, está funcionando Micena y el Palacio de Agnosos. Pues en esa época es cuando aquí se comienza con la metalurgia de plata. Verdaderamente cuando las minas en el mundo antiguo que estamos hablando adquieren un predicamento mayor y una explotación más potente, es con la llegada del imperio romano, ¿no? Exactamente, la mina de Río Tinto tiene también una explotación en época prerromana, incluso en época romano-republicana. Los últimos hallazgos espectaculares que se han hecho en Río Tinto corresponden a esa época, pero la época dorada dentro del mundo antiguo es siglo I y siglo II después de Cristo. ¿Quiénes trabajaban en la mina? ¿Cómo eran esas condiciones de trabajo? Porque tengo entendido que a veces entraban niños a trabajar. En general, el que los niños trabajaran en la mina es una leyenda, que no está demostrada. En época antigua, el método de extracción es lo que se denomina contramina. Lo que abre es solo el espacio para que una persona trabaje con cierta comodidad, pero cierta comodidad es siempre de rodillas y sin poder volverse. De ahí llega la leyenda de que trabajaban niños, pues no trabajaban niños. Son personas que están en unas condiciones de trabajo un poco difíciles. Me gustaría que profundizaras en los métodos de extracción de los romanos. Es un método que utiliza la galería y el pozo. La galería para entrar y para sondear, ver si hay minerales, pequeñas galerías que los romanos llamaban cuniculi, es decir, conejeras, que lo que sirven es para lo que hoy se utiliza en los sondeos, sondear con un mínimo de diámetro para ver si hay minerales, establecer la ley, y una vez que se descubre que tiene ley, cuando se explotaba esa zona rica, pues otras galerías pequeñas, otros cuniculi, buscaban zonas de minerales y cuando se llegaba a esa zona de minerales ricos, se explotaban. A nosotros nos gusta decir que Riotinto no es una mina más del Imperio Romano, nos gusta decir que Riotinto es la mina, es la gran mina del Imperio Romano entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. De aquí van a salir la plata que una vez amonedada va a financiar las legiones romanas y la expansión del Imperio Romano en el norte de Europa. Después de la época romana parece que entran las minas en un periodo un poco de olvido, ¿no? Eso es lo que hasta ahora pensábamos. Todos los ingenieros, todos los historiadores decían, bueno, en época medieval, en época medieval islámica, incluso en época medieval cristiana no hay testimonio. Yo creo que no es así. ¿Qué ha ocurrido para que no nos quede testimonio minero, no nos quede ningún gran poblado como el de Cortes del León en época romana, que la minería ha cambiado? Ya no se extrae plata y cobre, se extrae hierro, que es el mineral base de la Edad Media, y se extrae otro subproducto, porque en época medieval empieza lo que ha llegado como química, la alquimia. Y esa alquimia es la alquimia de los productos como el aceche y la capa rosa, que era un producto esencial porque servía para fijar los colores. No es una minería metálica, pero sí hay poblamiento y hay actividad en Riotinto, probablemente, utilizando las antiguas galerías romanas para sacar esos productos que tenían tanta validez como la plata en el mundo antiguo. Durante la Edad Moderna las minas no tuvieron una explotación como en época romana. Lo que pasó es que distintas personas de la zona hacían un uso de ella, pero casi a nivel bien de subsistencia o también para pequeña quincallería. Quien pone a Riotinto realmente en el candelero es Alonso Barba, que es el mejor científico del siglo XVII, un lepero que era metalurgo, y fue el que primero demuestra con el ensayo que los minerales de Riotinto, además de cobre, que eso sí se sabía, tenían plata, que también se sabía, pero oro, que en ese momento no se sabía. ¿Qué pasa? Que en ese momento el Estado español, con las minas que tiene América, ya iba bien y no invirtió nada en poner Riotinto en explotación. ¿Cuándo va a ser? Pues después de que hay una guerra civil, en 1714, España pierde parte de sus colonias, había una crisis económica y entonces Felipe V pone a todo el mundo a ver qué minas tenemos. En el siglo XVIII, por primera vez en su historia, las minas de Riotinto pasaron a ser propiedad del Estado español, convirtiéndose en una de las joyas de nuestra economía. Así permanecieron durante los siguientes 150 años, hasta que un 14 de febrero de 1873, a los tres días de instaurarse la Primera República, el poderoso Imperio Británico, fijó su mirada en el codiciado cobre que albergaba nuestro suelo y adquirió las minas por 92.800.000 pesetas. Qué impresionante, ¿verdad? Realmente no deja de impresionarnos nunca esta explotación minera. Por muchas veces que vengas a verla, te causa una enorme impresión, tanto por lo que es como por lo que representa. Porque es que estamos ante uno de los más inmensos saucabones realizados artificialmente, realizados por el hombre en Europa y en el mundo, y esto nos empequeñece. ¿Y cómo se produce la compra de los ingleses al gobierno español que le venden las minas? Hay que tener muy en cuenta el contexto, porque es muy controvertido, ¿verdad? Cuando empiezan las negociaciones, cuando empieza el expediente de venta, realmente estamos en un momento políticamente muy inestable y desde un punto de vista económico estamos en una situación crítica y la hacienda está quebrada. Durante la Primera República, el Estado español necesitaba 92 millones de pesetas. Antes, a partir del año 70, hicieron un estudio para vender Río Tinto. Y en ese ínterim de que había una crisis política, Amadeo de Saboya se acaba de ir y empieza la Primera República, el Estado necesita dinero. Y mal vende Río Tinto. Cuando digo mal vende Río Tinto, es que Río Tinto solo se vendió por el valor de una de las masas, que es Filón Sur. Eso es como si cualquiera de nosotros vende nuestra casa por el salón. El monto total del contrato, muchos lo califican como muy pequeño, en relación, obviamente, sobre todo si se mira con el tiempo, si entendemos que la mina dio enormes beneficios a ese consorcio internacional. ¿Cómo cambia la llegada de los británicos, la vida en Río Tinto, el paisaje, el entorno, las costumbres, la interrelación social? Claro, la llegada de los ingleses puso un auténtico tsunami. Hubo toda una serie de cambios en todos los estamentos. Pero es verdad también, y hay que decirlo, que cuando llegan los ingleses, tanto la propia cuenca como el propio paisaje ya están muy transformados. Esa es la realidad. Pero claro, la escala del cambio que sucede en todos los sentidos, a partir de la llegada de los británicos, primero de Tarsis Sulphur Company, que es la primera gran compañía que llega realmente a la cuenca, y luego y sobre todo, claro, Río Tinto Company, siempre y cuando se habla de Río Tinto tenemos que hablar en mayúsculas. La llegada de la Río Tinto Company supuso que esta zona pasara de la edad media a la edad moderna. Por ejemplo, vino el ferrocarril. El ferrocarril supuso una mejora en las condiciones de trabajo, porque ya había excavadoras de vapor. Supuso, por ejemplo, una mejora en las condiciones de vida, porque por el ferrocarril también venían alimentos y la población podía comer mejor. Supuso la puesta en marcha de todos los avances técnicos en los trabajos de minas. Por ejemplo, se dejó hacer contra minas y también se empezó a hacer cíos abiertos, que son estas grandes cortas. De hecho, en el mismo 1874, o sea, ni un año después de venir, ya existía la corta. Y se van a aplicar todas las técnicas mineras más punteras en ese momento. Es decir, que siempre en Río Tinto ha tenido todos esos avances, porque realmente eso redunda en que la mina gane más dinero, la empresa gane más eficiente y también sea más rentable. Los cambios se sucedieron casi vertiginosamente y en pocos años la Río Tinto Company se convirtió en dueña absoluta y absolutista de la cuenca minera. Las muy duras condiciones laborales, la desmedida carga de trabajo, dieron paso a un encendido malestar, a un lacerado descontento. El 4 de febrero de 1888, tras una huelga de tres días, los habitantes de la cuenca minera decidieron manifestarse en la plaza de la Constitución de Río Tinto para pedir justas mejoras laborales, dignas condiciones de trabajo, humanas reivindicaciones que incluían el fin de las teleras, el venenoso sistema de calcinación al aire libre que ya el Parlamento inglés había prohibido en 1864, pero que 24 años después de esa prohibición, en Río Tinto, seguían masivamente realizando. Me gustaría que comentáramos también aquel momento crucial de las reivindicaciones laborales, sociales, que da lugar a la huelga y a la manifestación del 4 de febrero de 1888. Cuando Río Tinto llega a Huelva se encuentra con un sistema de explotación muy tradicional que ya en muchas partes del mundo había quedado soleto y que se basa fundamentalmente en un primer proceso de transformación de la aspirita en onos de calcinación al aire libre, son los conocidos popularmente como telera y que son un medio de explotar la tierra muy básico, pero también enormemente rentable. Pero claro, tiene la cara B, que es la cara de la contaminación. Desde 1874 en el que los ingleses llegan y deciden reutilizar ese sistema tradicional van a encontrarse con problemas con los vecinos. Efectivamente, podía haber métodos alternativos que técnicamente eran posibles pero que económicamente no eran viables. No eran. Y a raíz de ahí, la política de la empresa va a ser una política de aplicar los procedimientos tradicionales que era fundamentalmente expandir la superficie de esas enormes teleras, de esos enormes hornos de calcinación y como consecuencia se va a multiplicar cada vez más las emanaciones de humos. El municipio de Río Tinto había crecido como 10 veces de población en 10 años de 2.000 habitantes pasó a 8.800 pero gran parte de la población vivía en condiciones lamentables y ese contexto obviamente era un caldo de cultivo para posibles reivindicaciones. Hay un cambio en el sistema de trabajo de la compañía por la que a los obreros le iban a pagar lo mismo por llenar vagones que eran tres veces más grandes, con lo cual parte de los obreros van a la huelga. Es verdad que existía un caldo de cultivo que provocaba que lo que sucedió en la Plaza de la Constitución llegase a estos tristes sucesos luctuosos. A las reclamaciones de los mineros se unieron los intereses de los terratenientes que achacaban la merma en su producción agrícola a los humos de las teleras y que veían disminuir su predicamento en el entorno. Surgió la liga antiumista. Sonaron con ecoboces anarquistas. Miles y miles de personas se encontraron ese sábado del invierno de 1888 en las calles de Riotinto. Pero aquella impresionante y pacífica multitud de trabajadores de las entrañas oscuras de la tierra y de su verde superficie de mujeres y niños y ancianos precedida por una banda de música poco podía sospechar que la tragedia acechaba sin piedad. Aquel 4 de febrero de 1888 reunió a mineros, agricultores, ganaderos. Estaba el legendario líder anarquista Maximiliano Tornet. Estaba la liga antiumista y fueron miles de personas las que se unieron. Primero en huelga, tres días de huelga, y después desemboca en la manifestación. Obviamente era una manifestación de carácter pacífico, de participadas mujeres y niños, festiva de hecho. No parecía que hubiera una amenaza real. Es verdad que había mucha gente, es verdad que estaban muy apretados en la plaza y es verdad que era una masa. Pero de ahí a que hubiera un movimiento, digamos, violento contra un ejército, un regimiento que además estaba ya muy preparado, preparado y era ducho en estas situaciones, hay mucho. Yo he visto huelgas de mineros desgraciadamente y yo no he visto que llevaran niños. Esas huelgas iban niños, iban casi como Semana Santa, llevaban tambores. A mi abuelo le habían contado a su vez sus antepasados que habían visto como en un momento determinado el gobernador civil salió al balcón y se llevó a la frente o a la mesilla un pañuelo blanco y que justo en el momento de llevarse a la cara ese pañuelo blanco comenzaron a disparar como si hubiera sido una señal que estuviera prevista entre ellos. La situación es terrible, primero por el número de muertos, porque parece que están por encima de los 200 muertos, aunque oficialmente hubo 13 muertos, ¿verdad? Pero obviamente todo el mundo supo en el pueblo inmediatamente que eso era una cuestión meramente administrativa. Se subieron esos nombres porque había, claro, había habido tiros y alguien tenía que morir, pero obviamente todo el mundo sabía que había muchísimos más muertos. Todavía hoy no lo sabemos, han pasado 130 años. Hasta tal punto, el caso de una familia que salieron los abuelos, los padres, los nietos, fueron a la manifestación y cerraron, bueno, vamos a decirlo como se decía en aquel tiempo, fecharon la puerta, fueron a la manifestación y terminado aquel baño de horror y de sangre, pasaban los días, transcurrían y nadie venía a abrir la llave de la puerta, o sea que desaparecieron todos. No hubo ningún tipo de respuesta institucional, quiero decir, nadie fue destituido, va a empezar el propio gobernador civil, ni nadie de los miembros de la Fuerza Armada, tampoco, nunca se asumieron responsabilidades por ello a ningún nivel, lo cual ya dice bastante, estábamos aparentemente en una democracia con un sistema, con una constitución, quiero decir, no éramos una dictadura, al menos formalmente. El poder de la Riotinto Company quedó de nuevo patente cuando, a principios del siglo XX, la ubicación del antiguo pueblo de Riotinto supuso un estorbo para su voracidad expansiva. La mina, como una teña o un agujero negro que todo lo devora, necesitaba más terreno para seguir creciendo y generando beneficios, y la ubicación del pueblo, sus calles, sus plazas, suponían una inconveniente frontera. El pueblo fue demolido para levantar otro nuevo y aséptico que no entorpeciese su insaciable avidez mercantil. Actualmente, algunos vecinos trabajan en la recuperación de la memoria del antiguo Riotinto y han construido una cuidada maqueta para que los más jóvenes conozcan sus orígenes. ¿Qué trabajo tiene que haber sido hacer esto? Pero añadiría más, ¿qué trabajo amoroso? Pues sí, ciertamente lo más satisfactorio ha sido, primero, reunir al mejor equipo posible para llevar a cabo esta idea, y, segundo, recuperar una historia perdida. O sea, el pueblo que hemos reconstruido aquí, actualmente no podrías encontrar de él ninguna referencia, ni la más mínima, por la sencilla razón de que ahora ya es un cráter, ya es la corta de Cerro Colorado. José Marquez Trigo me dio la idea de hacer una maqueta nueva. Estuve de acuerdo y reunimos al personal y cogimos nueve personas que son del pueblo, son los mejorcitos que hay en Artesanía, y hicimos la maqueta que están ahí ahora. El declive de este pueblo realmente comienza casi inmediatamente después de la llegada de los británicos, porque la corta de Filón Sur se comienza a mediados de los años 70, de 1870. Imagínate lo que es tener tus recuerdos, los recuerdos de tu infancia, de tu familia, de tus antepasados, aquí y de repente que esto te lo quiten. Aunque ciertamente no fue cortado de raíz, sino que fue un proceso de destrucción que se fue consumando a medida que iba avanzando la corta de Filón Sur. Paralelamente a la destrucción de este pueblo se fueron construyendo las barriadas nuevas, ahora ya escuadra de Cartabón. Todo el mundo quisiera haber estado por esas calles. Yo he vivido en parte, hay zonas que yo muchas veces pienso cómo serían. Y más, en la ruina, cuando yo he jugado, me digo, lo que sirve es la ruina ahora, ahora que ya la conozco más. En aquellos tiempos, los chiquillos corríamos por allí y no sabíamos más nada. Las tradiciones que antiguamente existían antes de los ingleses digamos que desaparecieron o fueron desapareciendo con el tiempo también al mismo ritmo que iba desapareciendo el municipio. Eso implica también que Riotinto era muy diferente a otros pueblos y algunos hablan de que Riotinto es un pueblo sin identidad, cosa que desde el punto de vista antropológico es altamente discutible porque la identidad no se rompe, la identidad existe y es diferente, pero no tengo identidad. ¿Qué edificio del antiguo pueblo es el que más vibración os ha producido construirlo y decir, ojalá se pudiera mantener en pie? Por su significación histórica, sin ninguna duda, la Plaza de la Constitución. Las plazas de la Constitución, porque es donde acaeció la tragedia del 4 de febrero de 1888. Efectivamente, entonces, no quitando la importancia al resto de edificios de la maqueta, porque no se le pueden quitar, la significación histórica de ese punto concreto sí es especialmente emocionante. Una vez desaparecido el primigenio pueblo, se va construyendo poco a poco el nuevo, el siguiente, ampliándose. ¿Bajo qué directrices se crea ese pueblo? ¿Cómo se concibe? Bueno, pues evidentemente el concepto del pueblo nuevo es completamente distinto. Es, si me apuras, un poco parecido también a la propia mentalidad británica. Todo recto, todo cuadriculado, todo controlado y todo a la vista. Lo de la rectitud de las calles, todo a la vista, quizás también para estar vigilado por ese ojo de gran hermano que ha sido la compañía. Bueno, la compañía yo creo que lo llevamos a fuego grabado todos. Quizás salimos de aquí y decimos la compañía y no sabemos con qué relacionarlo. Aquí no, aquí sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Sí, que aquí era una y trina. Efectivamente, fíjate, en cuanto a lo de, digamos, la intimidad que se podía tener en el núcleo urbano, que estaba toda a la vista, la compañía tenía su propio cuerpo de guardia. Y los guardias informaban de todo, hasta el punto de que si tú a tu casa querías traer un familiar a pasar unos días, tenía que saberlo la compañía que estaba conviviendo en tu casa contigo, tu primo o tu hermano que había venido de otro país. Así es. ¿Queréis que la destrucción del pueblo y la destrucción de esta arquitectura también conllevó otra forma de vida? Sin duda. Me gusta presumir de ser un pueblo con una historia muy peculiar. Todos los pueblos tienen su historia peculiar, pero la nuestra es especialmente peculiar, porque nosotros fuimos un trocito de la Inglaterra victoriana como quitado a bisturí y puesto aquí. Tú paseas hoy por Bellavista, quizás porque ya tiene elementos modernos, ¿no? Pero te transportas a otra época, vas, estás en otro sitio, estás en otro tiempo. Tal y como ha dicho José Márquez, pasear por el barrio inglés de Bellavista es trasladarnos a otra época, a un tiempo con sus propias reglas y costumbres, a unas formas de vida separadas del resto por un muro de piedra. Para rememorar aquellos días de té y tenis, he quedado con la investigadora Consuelo Domínguez, en un lugar que simboliza mejor que ningún otro esa separación entre británicos y nativos. Es el límite prohibido que signaron los habitantes de las casas victorianas. ¿Hace unos años no podrías haber entrado en la sala en la que nos encontramos ahora mismo? ¿O yo hubiese tenido que pagar una multa? Efectivamente. Porque estamos en el Menomli, solo para hombres. Han cambiado mucho las cosas, yo creo que para bien. Pero el edificio en el que nos encontramos, este club inglés de Bellavista, no ha cambiado mucho en 140 años, ¿verdad? No ha cambiado y además uno le puede evocar la vida que tuvo en el momento en que se construyó. Lógicamente los tiempos han cambiado y al cambiar los tiempos cambian las situaciones, las circunstancias y todo. Pero es como reencontrarte otra vez con ese pasado que de alguna manera, para mí, hablo en primera persona, es evocador, es sentido. El Menomli era un pequeño bar, el estilo escocés, donde solamente podían entrar los hombres. Aunque no era una prohibición estricta que entraran las mujeres, pero sí tenían la particularidad de que si entraba alguna mujer, tenía que pagar como el socio o el marido una botella de whisky. Entonces, me cuentan de que ha habido veces que había varias botellas de whisky empezadas que producto de haber entrado las mujeres en alguna que otra ocasión. El club inglés de Bellavista, como se llama ahora, empezó su andadura en 1878 en el antiguo pueblo de Minas de Río Tinto. Y en el 84 fue trasladado aquí. En principio, bueno, era el club donde hacían la vida social, sobre todo los miembros masculinos de la compañía, y servía de relax después de las horas de trabajo, que solían ser de 11 o 12 horas, las jornadas laborales. Y aquí es donde venían a leer la prensa, a jugar a los deportes que ellos trajeron. Tú que has estudiado también la vida de los ingleses en Río Tinto, ¿cómo era? ¿Cómo era un día la vida de la colonia británica separada del resto del pueblo por un muro de piedra? Había unas diferencias enormes de clases sociales dentro de la propia Inglaterra. O sea, la separación, incluso dentro de la propia Inglaterra, según el estatus que tú mantuvieras en la sociedad, era perenne. Cuando vinieron aquí, evidentemente, lo que intentaron reconstruir es el mundo que ellos habían vivido. Ese mundo, digamos, aquí de la clase media. Pero en Inglaterra era la aristocracia. La aristocracia con la clase media tampoco. Los que eran anglicanos no se juntaban con los presbiterianos. O sea, la separación forma parte de la indiosincrasia, de la vida social. Lo que pasa es que, desde el punto de vista económico, ellos, lógicamente, tenían que tratar con la clase obrera, sino cómo podrían dar las órdenes de lo que tenían aquí. Cuando vinieron, establecieron este gueto. Establecieron la misma fisonomía, no solamente de la arquitectura, sino el muro, para aislarlo de lo que era la población nativa. Incluso en 1900 todavía esa separación era muy rígida. Luego después se fue suavizando un poquito. Pero al principio, un inglés que se atreviera a casarse con una española, inmediatamente la ponían de patita a la calle y lo mandaban a Inglaterra. Y aquí se reproducía la vida de Inglaterra, del Imperio Británico, dentro de los muros de lo que es la barriada de Bellavista. Claro, yo de pequeño, lo que yo celebraba era Father Christmas. Claro, efectivamente. Los ingleses trajeron una serie de tradiciones y también una mentalidad propia. Eso era fundamental. Para ellos, por ejemplo, era importante no solo hacer rentable el yacimiento, sino también aplicar algunas de las cuestiones de su propia mentalidad que creían básicas. Como era, por ejemplo, una educación adecuada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Hugo Mateson, que era el consejero delegado, el dueño en aquel momento de la Río Tinto Company, era un presbiteriano ferviente. Y las escuelas que se implantan en Río Tinto y en la cuenca minera posteriormente, son para hacer mejores hombres y también para hacer hombres más productivos. En los pueblos mineros, igual que en otros pueblos de Andalucía, el alfabetismo era tremendo. Y, bueno, uno de los grandes méritos de UMACA y Mateson fue precisamente la creación de estas escuelas, que curiosamente es una de las cosas, junto con el hospital, que yo creo que la población a lo largo de todos los tiempos ha valorado más del contacto con los ingleses, aparte de la nómina y del trabajo que tenían. Muchas veces los tópicos, lo que nos gustaría que pensáramos, que los ingleses eran malos, pues los ingleses aquí trajeron, por ejemplo, educación, cuando en España no lo va a ver hasta 1931. ¿Y sabes cómo educaron a todos los niños? Muy fácil, el niño que no iba a la escuela, el padre ganaba la mitad del sueldo. Y aquí todos los niños y las niñas desde 1873 sabían leer y escribir. Gracias a eso todavía somos de la zona de España, que tenemos más números de universitarios. El balance de los ingleses yo creo que dejaron mucha cultura, sobre todo no había ningún analfabeto, llegaron e hicieron escuelas, quizás sea por sus intereses. Era muy típico cuando se iba a la mili, la persona que iba a la mili de Río Tinto iba a la oficina, seguro, porque sabían que no eran analfabetos. Los avances en sanidad que trajeron los ingleses eran igualmente siempre con el objetivo de minimizar cualquier tipo de riesgo para explotación. La sanidad era una acción que permitía ser rentable. Eso quiere decir que los ingleses tenían en mente el que iba a haber muchos accidentes mineros, como efectivamente así fueron. Aquí las personas podían venir al hospital, tenían atención, incluso la compañía atendía a las personas que no tenían relación contractual como ellos, que aparecían como camas de gracia. Esas camas de gracia fueron una cifra absolutamente irrisoria durante los 50 primeros años, es decir, no se concedían camas de gracia para enfermedades comunes, excepto a las epidemias, las epidemias sí las trataron con mucho interés. ¿Por qué? Porque las epidemias podían diezmar a gran parte de la mano de obra y por tanto las epidemias podían hacer que el nacimiento no fuese rentable. Otra aportación importante de los ingleses fue los deportes desconocidos por aquí, el fútbol sobre todo, yo tinto la cuna del fútbol, y el tenis. También tenían otros como el polo, el squash, el cricket. Cómo pasaban su tiempo libre. Los británicos vivían juntos con los que tenían su mismo nivel en la empresa, es decir, los obreros vivían con los obreros españoles. ¿A qué jugaban los obreros británicos, que venían sobre todo de la zona de Swansea? A fútbol. ¿A fútbol necesitaba cualquier tipo de equipación? No, una pelota, dos porterías y por eso arraiga el fútbol aquí. No es que los españoles empezaran a jugar, no, es que los obreros británicos que vivían con los obreros españoles jugaban a fútbol. Con sus luces y sus sombras trajeron la modernidad, pero siempre al servicio de la rentabilidad del yacimiento, que es fundamentalmente lo que ellos pensaban de este que llamaban Nuestro Rincón de España, lo llamaban así, claramente, Nuestro Rincón de España. Recientemente, un hallazgo ha venido a enriquecer la memoria histórica de Riotinto. Una película rodada en 1929, que se creía perdida y cuyo visionado, tras años de restauración, provoca asombro. Como si la diosa Tierra, tras tantos años de heridas, nos concediese, en su perdón, el regalo de abrir una ventana en el tiempo y atónitos mirar. El documental del año 29, que ha sacado a la luz ahora la Fundación Riotinto, tiene un valor histórico y documental muy interesante, muy importante. Nos lanza mensajes de la propia compañía, de cómo era la compañía Riotinto Company en esa fecha. Nosotros, en los inventarios de la Riotinto PLC de Londres, que era la actual empresa, digamos así, heredera de la Riotinto Company Limited, pues habíamos localizado algún documento en imagen. Y es un documento que tenemos desde 2009. Fíjate todo el proceso que hemos tardado para estrenarla en 2019. Más de diez años. Y era porque, primero, que estaba descontextualizada, desordenada, venía mal fechada. Por lo que tuvimos que hacer desde el archivo un trabajo de investigación para datarla bien. Descubrimos la fecha. Y descubrimos, es un documento fantástico, porque era del estilo documental y se hizo para presentarla en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Hay que tener en cuenta que el documental es un documental propagandístico, es decir, de las cosas buenas que hacía la compañía. Y por eso es un documental, es un poco un panegírico, elogioso, de las acciones de la Riotinto Company. Pero en sí mismo supone un mensaje importante para los historiadores, un documento importante a estudiar. ¿La reacción de la gente cómo fue? Bueno, encantada. Encantada. Preguntaban cosas, querían reconocer a la gente entre aquel público de 1929, cosa que era realmente improbable. Era improbable porque los niños más pequeños tendrían ahora 91 años más. Sin duda, como hemos dicho antes, va a ser una pieza, es ya una pieza magnífica en la corona británica del museo. Tras décadas marcadas por huelgas y conflictos sociales, El 14 de abril de 1931 se instaura en España la Segunda República. Un acontecimiento que es recibido en la cuenca minera de Riotinto con un cálido sentimiento de esperanza. Estamos en una tierra que se llama Nerva, tiene el nombre de un emperador romano, pero también ha sido denominada Villa de la Libertad. ¿Qué supuso para la cuenca minera el advenimiento de la Segunda República? Más que otra cosa, lo que supuso fue una liberación respecto al pasado, en la medida de que durante los años anteriores, en la dictadura de Primo de Rivera, los arcardes y los concejales eran nombrados a dedo, y a partir del 12 de abril de 1931, pues fueron los propios nervenses los que nombraron a sus arcardes y a sus concejales. Hay una nueva explosión de ilusión en la gente de la cuenca minera. Los años 30 son años duros porque son años también de revolución. El año 34, por ejemplo, la Revolución de Asturias, en Riotinto y en Nerva y en el Campillo, incluso hay situaciones muy complicadas. Los sindicatos siguen teniendo mucha fuerza y los ayuntamientos son ayuntamientos de izquierda, ayuntamientos socialistas fundamentalmente. Esto, obviamente, a la compañía minera, a la compañía británica, no les gustaba en absoluto nada. El 18 de julio de 1936, el golpe de estado del general Francisco Franco y sus terribles consecuencias tan desgarradoras y prolongadas, cambiaron por siempre la historia de España. La respuesta de la cuenca minera al levantamiento militar fue de apoyo a la República, algo que las tropas franquistas nunca perdonaron. La guerra civil en la comarca minera también fue corta, pero fue dura, porque era una comarca con una tradición obrerista y sindical muy importante. Salen a la calle los sindicatos, salen a la calle las milicias. Hay muchos actos vandálicos, hay que decirlo también, por parte de estos líderes sindicales y movimientos incontrolados, por ejemplo, quema de iglesias, etc. La suerte de esta zona, con respecto a otra de España, es que solo dura la guerra 23 días. Y tanto el gobierno republicano como Franco hay una cosa que van a controlar, que es la mina, porque controlar Riotinto Company suponía controlar todos los recursos que eso generaba. De hecho, era tan importante que solo con el dinero en divisas que pagó Riotinto en impuestos o con las incautaciones de mineral para Alemania, se pagó toda la ayuda en armas a Hitler. Es importante que se sepa que una buena parte del cobre que se producía aquí en Riotinto iba directamente a Alemania a alimentar las fábricas que estaban produciendo en materia de guerra, con el que después se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Los británicos tenían intención de parecer neutrales, pero es indudable que a ellos, al principio, el franquismo les venía muy bien, porque significaba mantener en funcionamiento la mina sin que hubiera interrupciones causadas por huelgas, ni por conflictos obreros, ni por reivindicación de los derechos. Ahora bien, el franquismo también la obligó a rendir tributos a cambio de esa tranquilidad. Bueno, la guerra fue muy mala, muy mala. Entonces no había paro. Bueno, no había paro. Es que lo que pasaba es que la agencia de colocación que tenía las minas de Riotinto pues estaban siempre abiertas, pero como los trabajos eran tan duros, los mismos que entraban hoy, mañana se iban y tenían que volver otros. Éramos muy pocos los que continuamos aquellos trabajos tan duros, sobre todo en el interior de la mina. Al ser un pueblo que es minero, no había labor de agricultura, pues costaba trabajo de que llegaran los alimentos aquí. O sea, que es una zona que se pasó mucha hambre en aquella época. El hambre y la escasez en la posguerra pudieron paliarse, en parte, gracias, una vez más, a nuestra tierra, que además de rica en mineral, también es generosamente fértil. Algo que nunca olvidaron nuestros mayores. Supongo que en la posguerra los huertos jugaron un papel importante. Todo lo que he podido rescatar a través de muchas conversaciones con personas que vivieron en esa época es que fueron un elemento fundamental de cara a cómo se ha construido la sociedad local. Sin estos huertos se habría dado la subsistencia aquí, en una época de posguerra, pero habría sido de otra manera seguramente. Estos huertos complementaban el precario salario de los obreros y ayudaban a las familias a subsistir, además de muchas otras cosas, como que en ellos vivían familias mineras. Todos los mineros teníamos nuestros huertos, porque después del trabajo tan duro, pues había que ir a sembrar, porque si no, no podías comer, no podías llegar de ninguna de las maneras. Sí, los huertos, es que yo era una ayuda, era una ayuda para el minero. Además que le cogía más aire de la contaminación de la mina y eso, pues le servía de ayuda para la agricultura y para las casas, tenía servicios de hortalizas y cosas de esas, tenía. Entonces los huertos sí forman parte de esa otra cultura no contada, que por cierto es la cultura andaluza, los huertos, el campo. Durante 15 años el franquismo toleró la presencia inglesa en Río Tinto, aunque para una dictadura de corte nacionalista el hecho de tener en su territorio unas minas propiedad de un consorcio extranjero, siempre fue algo vergonzante. Finalmente, en 1954, el Estado español logra hacerse con el control de los yacimientos. Llega un momento que la compañía británica dejó de invertir dinero aquí. Entonces la minería que había en 1954 antes de la venta es la misma que en 1936. Entonces se vendió Río Tinto por mil millones de pesetas, con esos mil millones Río Tinto se internacionalizó. Compró minas de hoy es Zimbabue, Rhodesia, Sudáfrica, Australia, que es donde las tiene. Ahora, actualmente es la primera mina del mundo y los españoles pagaron esa modernización. La mina nunca realmente fue española y siempre ha tenido un porcentaje británico incluso todavía hoy. El consorcio británico mantuvo el 33% de las acciones y fue el accionista mayoritario que siempre podía tomar decisiones también sobre las minas. Durante muchos años, después de los ingleses también ya con los españoles y durante la dictadura, pues el único sindicato que había era el que había en toda España, el sindicato vertical, que estaba puesto por la empresa, con gente de la empresa y que por supuesto no defendían en absoluto a los trabajadores. Y hasta que llegó ya el final de la dictadura, Franco se estaba muriendo, ya empezamos a organizarnos aquí en la Cuenca Minera. Y trabajadores de distintos departamentos de la mina nos unimos y nos presentamos a las elecciones sindicales dentro del sindicato vertical, pero con la idea de tumbar a éste. Ganamos por goleada, tanto en Río Tinto como en Huerva, y a partir de ahí ya la cosa empezó a cambiar un poquito. Los 70 fueron unos años en Río Tinto de muchos cambios en la explotación minera. Entra una compañía boliviana que es Río Tinto Patiño, con métodos productivos diferentes. Hay unas mejoras salariales en aquella época, pero sí es verdad que los años 70 también es el inicio del declive en términos de prejubilaciones, bajas incentivadas, etc. A partir de los años 70 se van a producir dos causas que van a determinar la historia de Río Tinto. Una va a ser la caída del precio del cobre, que eso quiere decir que va a dejar de ser cada vez menos rentable la mina de cobre, pero a partir de 1970 se crea la planta para tratamiento de mineral de oro y plata. Es decir, Río Tinto entre 1970 y 2002 realmente fue una mina de oro y de plata, como en el mundo antiguo. ¿Qué va a pasar? Eso se mantiene así. La mina tiene esas dos líneas, la de Egosan, que es oro y plata, y la de cobre, hasta 1986, en que se cierra la línea del cobre porque deja de ser rentable. Por tanto, es una época de transición donde los municipios de Río Tinto y Nerva van perdiendo cada vez más población porque están muy vinculados a las explotaciones mineras. A pesar de los intentos por reflotar la mina, a principios del siglo XXI dejaron de escucharse barrenos. La legendaria actividad minera cesó. Se ponía así un duro final a más de 4.000 años de historia y Río Tinto parecía perder su principal seña de identidad. Pero mi muy singular cuna nunca dejará de sorprendernos. En 2017, la actividad minera regresó y este gigante de cobre y plata volvió a mostrar que todavía no había dicho aún sus últimas palabras. Es verdaderamente extraordinario encontrarse en un paisaje como el que nos rodea. ¿Este paisaje a ti qué te produce? A mí me produce emoción porque realmente es extraordinario. Es un paisaje extraordinario que ha sido creado por la mano del hombre. Circunstancialmente aquí hay una masa de mineral y el hombre en su beneficio crea este paisaje tan extraordinario con esta policromía que podemos ver alrededor. Y desde luego también me produce recuerdos porque soy de la zona y me produce muchos recuerdos de mi niñez. Pero fundamentalmente emoción. ¿Por qué crees tú que se cierra la mina a principios del siglo XXI? ¿Por qué se vuelve a abrir después? Fundamentalmente el precio de los metales. El mercado internacional tiene sus vaivenes, depende de la demanda, de la oferta, de nuevos proyectos que se abran. La década de los 90 ya fue una década conflictiva y con muy alta y baja de los metales hasta que al final, en el 2001, se decide de cerrar porque ya no es rentable la explotación. Ese cierre de la mina se vive con muchas prejubilaciones, con mucha gente en la calle, mucha gente con 50 y pocos años jubilados en sus casas, con mucha ansiedad sobre el futuro porque todavía había un monocultivo minero. Aunque la Fundación Río Tinto ya en esos primeros años está generando una serie de visitas interesantes, pero incluso hay otras actividades como Río Tinto Fruit que están empezando a andar, diversificando un poco la economía, pero se vive con mucha ansiedad y con muchos problemas. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo de los ingleses, de los británicos y el que nos encontramos hoy en la mina? La minería ha cambiado mucho en las últimas décadas. Fundamentalmente ahora mismo el trabajo está mucho mejor definido, la planificación es mucho más concreta y específica y sobre todo está muy dirigido a lo que es la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente. Ha cambiado todo, las nuevas tecnologías no tienen nada que ver con lo de antes, lo de antes que en corta atalaya había que cargar con una pala los bajones y hoy llega una máquina y los carga de momento. Aquí en Río Tinto no hay ahora minería interior que era la más dura, la minería que hay es toda exterior y claro, toda la base de máquina. Actualmente, ¿cuáles son los metales que se están extrayendo del interior de la tierra? Bueno, sigue siendo el histórico cobre. El cobre es el metal, yo creo, para mí, yo lo defino como el metal de la humanidad, porque desde hace 10.000 años se conoce que ya hay piezas de cobre. El cobre es la producción que tenemos hoy en día, el oro y la plata, como ya sabemos, se acabaron en los años 90, desgraciadamente, se extinguió las reservas, pero hoy en día es el cobre y ahora vamos a ver qué podemos hacer para el futuro. Lo bueno que tiene esta mina es que es una masa de minerales enorme y que todavía no conocemos sus límites. De hecho, en las últimas investigaciones que estamos haciendo, pues estamos viendo que hay zonas que están mineralizadas, que no solamente están mineralizadas, sino que además contienen metales y, por lo tanto, queda. De momento queda hasta 2032. Hay una actividad económica en la zona, parece ser que la cosa va muy bien, que los resultados económicos de la empresa son muy buenos, va a aumentar la producción en más del 50% y yo lo que espero, espero que no ocurra como no ha ocurrido a lo largo de la historia en Río Tinto, que han llegado a las multinacionales, que se han llevado nuestras riquezas y que en el momento que no han sido rentables, carpetazos, y ahí queda eso. Lo que me puedo sentir más orgulloso de ser de esta tierra, de que yo soy también de la zona, de hecho nací al final del hospital, como todos los niños hasta 1983 que nacen en el hospital nuevo, pues creo que es una zona donde siempre es de gente trabajadora que no se rinde. O sea, es complicado que un minero se rinda. Y aquí, en el corazón de la tierra, espero a mi amigo Ricardo Amils, guardián de los secretos más profundos de Río Tinto. Nadie mejor que él, sabe que en este misterioso subsuelo, se libra desde hace millones de años, una batalla entre el hierro y las bacterias, y que si alguna vez hubo vida en Marte, debió ser muy parecida a la que laten las vísceras de esta tierra roja, y aparentemente, solo aparentemente, germa. Estoy verdaderamente nervioso, impresionado, porque esta es la primera vez que hago una entrevista en Marte, ¿qué es lo que os trajo a este lugar tan extraño, que se quería descubrir, que impulsó también a la NASA a acercarse a este rincón perdido del suroeste de Andalucía? Bueno, la historia tiene varias fases. La llegada aquí fue casualidad, como siempre. Era un proyecto europeo. Tenían ganas de probar biominería, que es el arte de sacar metales de minerales utilizando microorganismos. Y querían un microbiólogo español, y bueno, para aquí nos venimos. Insistieron mucho que era un río contaminado, sin vida, y bueno, si uno se acerca al río se da cuenta que está lleno de vida, que hay ollas de color verde, y que se las miras al microscopio están vivas. Pero posteriormente interesó saber cuál era el origen de todo eso. El origen, los libros de texto dicen que es la contaminación de la actividad minera. Pero las terrazas más antiguas, que son el récord temporal del río, tienen millones de años, y nos dicen que ya el río tenía esas características. Y obviamente ahí faltaban ceros, porque la actividad minera más antigua de la zona tiene 5.000 años. Está bien datado. Entonces, pues empezó ya el interés de poder entender el origen. Y bueno, pues en eso hemos estado en los últimos años, y creemos que ahora ya podemos demostrar científicamente que el origen es natural. Es un reactor subterráneo que hay en la faja pirítica ibérica. Los microorganismos se alimentan de la pirita, y eso produce las características que tiene el río. Y además de río Tinto, ¿hay otro lugar en el planeta Tierra que también pueda ser similar a este, con condiciones parecidas? En realidad, la microbiología que produce río Tinto, yo no lo he probado, pero apostaría que es universal. Es decir, ese tipo de vida que hoy conocemos, que vive en el subsuelo de la faja pirítica ibérica, estoy seguro que se dará en otros lugares, probablemente en proporciones distintas, porque cada uno se adaptará a la geología del sistema. Pero lo que es interesante es averiguar que debajo de nuestros pies está la mayoría de la diversidad, la mayoría de la biomasa que hay en el planeta Tierra. ¿Qué hallazgo ha sido el que particular, personalmente, a ti, más te ha emocionado descubrir? Bueno, yo creo que poder demostrar científicamente que el origen del río es natural, no es debido a la contaminación minera, eso me ha elevado de orgullo, porque ha sido el trabajo de mucha gente de muchos años. El resto, pues del que sea un análogo geoquímico y mineralógico de Marte, pues también es una gran satisfacción, porque eso requiere que todos los instrumentos que van a volver a Marte vengan aquí a probarse para demostrar sus capacidades. Y luego también yo creo que es un pequeño orgullo para la Tierra, saber que tenemos algo muy especial que hay que cuidar, y que además, pues aprovecho para decirte que nos gustaría poderlo auspiciar a patrimonio de la humanidad. Pues yo creo que podemos iniciar, si te parece, un paseo marciano. Decía Federico García Lorca, solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Vamos a ver si lo encontramos. Seguro que los hay. Poetas, historiadores griegos y romanos, situaban y creían aquí, en las minas del río crepuscular, la entrada al Hades, su acexo. Portae inferi, las puertas del infierno, río tinto. De sus entrañas arrancaron metales con los que comerciaban las naves tartesas, fenicias, romanas. De sus profundidades provenía el oro que navegó hacia oriente, desafiando al sol, retándolo. Barcos cargados, barcos cargados de plata, como un monte de peces, a la luz de aquella luna de los primeros siglos. La respiración de las civilizaciones aquí sepultas sube de la tierra y, al romper, al contacto con el aire, es ya mi propia sístole y diástole. Mi pensamiento perdido en la memoria remota de los hombres viaza en el tiempo como un cometa ardiente. Puedo localizar el espacio donde se alzaron las teleras, los restos de sus pirámides cenicientas, remotos figuraz deshaciéndose, babeles soberbias desmoronándose. Acaricio la espina dorsal petrificada de un imperio, estratos de lucha, sedimentos de hambre, galerías de resistencia, vetas de rebelión. Pero también, sobre esta cicatriz mineral, veo el mundo renovándose, huertas, árboles, flores. Y de pronto, desde el abismo de corta atalaya, desde el vértigo de su sima, como en un parto, se abre el suelo más profundo hacia las estrellas, y ahí, de nuevo, dándose a luz a sí mismo, está latiendo, vivo, el corazón de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Tira el arma!